Yo me odio, más tarde yo me odio, más tarde yo en tu corazón, en tu corazón. Si es tu golpe en el pecho, yo solo quería la estancia. Ha salido el más tapasos, el feliz será mi sangre. Y la ley no quiere, el que le dio a tu padre, el que le dio a tu padre. Y la ley no quiere, el que le dio a tu padre, el que le dio a tu padre, el que le dio a tu padre.